Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley 280, que al entender de la población los ha puesto en alerta, porque ven en esa ley, y otro paquetazo de leyes, por supuesto, del que la 280 forma parte, una intención para silenciar, perseguir y expropiar bienes, terrenos, movilidad, todo lo que tenga que ver con los recursos o los bienes inmuebles, que cualquier persona que el gobierno sospeche por ganancias ilícitas, pues lo pueden robar, lo pueden secuestrar, lo pueden expropiar, hasta que les dé la gana. Y ustedes saben que muchas veces los gobiernos socialistas están acostumbrados a inventarse casos. Ejemplos hay muchos. El de los ex líderes de Adepcoca, por ejemplo. Líder de Adepcoca que aparezca, líder al que le inician proceso. Y qué bonito sería para los delincuentes socialistas robarle su casa, robarle su auto, que no lo use, aparte de encerrarlo ilegalmente, por supuesto, en una celda policial. Eso es lo que preocupa a la población, porque este paquetazo de leyes podrían ayudar a amedrentar, a perseguir a opositores. No nos han invitado a una socialización como la familia gremial y también no nos queremos hacer manipular. Si es que nos va a haber una socialización, con nuestros abogados, asesores jurídicos, nosotros vamos a socializar. Si es que va a haber una socialización, va a haber. Nosotros no somos, pues, digamos, ignorantes de la política, para no entender esas leyes. Nosotros sabemos analizar. Si nos explican bien detalladamente de cada artículo, por capítulo, nosotros vamos a analizar y vamos a consensuar. ¿Cuántos comerciantes son los comerciantes? Nosotros 28 asociaciones afiliadas a Intimatriz, a la Federación de la Familia Gremial de la Ciudad del Alto, Sector Norte Ríos. ¿Qué medidas tal vez van a tomar? ¿Se van a sumar a las movilizaciones que se han anunciado? Más antes, nosotros en estado de emergencia, para nuestro ampliado, después del ampliado, vamos a tomar una... la base de término, digamos, va a decir, vamos, saldremos a una marcha, vamos a salir nosotros a una marcha. ¿Por qué? La Ciudad del Alto se ha hecho respetar con una marcha. El acuerdo interinstitucional, lo que ha determinado los JOTEC, los transportes, jóvenes, los más de 270 asociaciones productores de la EMA, son 75 asociaciones, ahí están los de los Andes, en Gavi, donde nosotros pedimos al gobierno y pedimos a los ministros, a los diputados, y este se debe anular, se debe archivar, se debe dejar sin efecto, y este paquetado, esa ley, que realmente nos afecta. Hay algunos dirigentes que ustedes conocen, que quieren socializar, pero Antio del Marx ha sido rechazado, por eso el pueblo alteño ha dicho, ya no queremos esa ley 280, que está en ese, en ese, intentan socializar. Porque nosotros, como ustedes ven, el pueblo alteño, el pueblo boliviano ha dicho bien claro, este se debe archivar, se debe anular, que tiene que dejar sin efecto, y eso es lo que se manifiesta, nosotros como ejecutivos somos portavoces. van a ser objeto de investigación, y además también hay un cierto parágrafo donde dice realmente, aquella persona que intimida, que maneja explosivos, este petardo va a ser tomado en cuenta como un artefacto explosivo, donde nos van a amordazar el derecho de nuestra protesta y el derecho de nuestra libre expresión, donde está enmarcado en la Constitución Política del Estado. Yo quisiera preguntarles al señor Jauregui, el día de ayer en Panamericana se pronunció de que no nos van a afectar, no, esto es mentira, la ley echa la trampa, hay jueces, fiscales, que realmente no van a interpretar de la forma como se hace la ley. Es decir, aquellos personajes que tienen dinero van a gozar de estos beneficios, pero de la gente pobre que nos estamos sustentando y apenas estamos sobreviviendo con el día a día de nuestras actividades, creo que nos van a afectar. Es por eso que estas leyes deben ser activadas en su totalidad. El transporte pesado hoy está denunciando el manoseo político a nuestro sector, está denunciando también el abuso de la aduana en diferentes recintos aduaneros, que realmente con camiones, con precintos que han salido de diferentes recintos aduaneros son hoy objeto de persecución. Hermano, por favor, si me permite, estamos en vivo a través de Vosteve, están exigiendo el transporte pesado, la anulación de este proyecto de ley de conducción. Es verdad que el transporte pesado en el anterior ampliado, llevado en la ciudad de Potosí, hemos decidido de que esta ley debe ser activada en su totalidad. En la ciudad, nosotros como transportistas no somos políticos. El transportista siempre ha trabajado con el gobierno que entre, pero queremos leyes que sean consensuadas, leyes que sean aprobadas con todos los sectores sociales. Esta ley está hecha bajo la recomendación de instituciones del exterior. Esas instituciones no saben la realidad del pueblo boliviano. En Bolivia existen más del 85% que son gremialistas, transportistas, que se genera a su propio trabajo. ¿Pero no tienen una desestabilización al gobierno? No, nadie está queriendo desestabilizar, señor Arce Catacora. Nosotros sí estamos con el gobierno, pero queremos que los funcionarios públicos que están al mando suyo hagan leyes que beneficien al sector, a todos los sectores y a todo el sector empobrecido bajo los gobiernos anteriores que estaban de turno. No podemos permitir, señores padres de la patria, que personajes del gobierno, diputados, senadores, manejan millonarias de dinero que están sacando hacia el exterior, pero hasta el día de hoy están caminando sin ningún proceso. Ex-presidentes que se han robado millonarias de dinero del Estado boliviano están sin proceso algún. Pero la gente pobre que se ha ganado con el sudor de su frente, 50 mil o 60 mil dólares, tiene que ser hoy bajo sospecha objeto de persecución, objeto de poder congelar sus cuentas. Creo que estas redes están mal hechas. Es por eso, señor Arce Catacora. Vea bien la situación. Explique usted como presidente cuál es la situación del pueblo boliviano. No todos somos millonarios. El 85% de toda la población bajo cuando era el ministro de Economía, él sabe la realidad, dijo. El 82% son cuentapropistas, se generan su propio trabajo. Entonces, hoy por hoy, por eso nosotros estamos pidiendo el rechazo total de esta ley 280. Ahora, los premios habían anunciado movilizaciones hasta el día de la mañana. Quizás ustedes se van a sumar a ellos. Nosotros somos transportistas que nos... Estamos acá con invitados especiales. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas que, según el ministro de Justicia, se ha paralizado en su tratamiento en la Asamblea Legislativa Provincial. Pero, paralelamente a esto, aparece un nuevo decreto. Es el decreto número 4906, el cual los gremiales de la ciudad del Alto han rechazado rotundamente. ¿Por qué? Está con nosotros nuestro invitado, el representante de los gremiales, don Toño Ciñani. A quien le agradecemos esto, Milton. Bienvenido, don Toño. Buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos. A ver, cuéntenos cuál es la posición de los gremiales primero sobre este proyecto de ley que ya ha sido paralizado. Bien, hay que aclarar a toda la población boliviana que mucho más antes existía una ley 386, que esto lo ha abrogado el señor Luis Arce Catacora en el 2021. Lo que más nos atinge es el proyecto de ley 280, donde atenta contra todo el pueblo boliviano en el artículo 33 de las ganancias ilícitas. Y lo que es la preocupación muy grande, sale el señor Lima indicando que va a socializar. El día de ayer nos sorprende cuando sale un comunicado que la Asamblea de la Alteñidad, o sea, hay que decir bien claro, aquellos funcionarios del gobierno, como es Rodolfo Mancilla, Marcelo Maita, la señora Jenny Arce, que son parte de la Asamblea de la Alteñidad, van a tener una socialización el día martes. Y la preocupación muy grande es, más nos alarma a todo el pueblo alteño y a nivel nacional, de que esté socializando con gente que es afines de ellos. Hay que recordar en el 2021 que el proyecto de ley 218 ha ido a socializar con Marcelo Maita, la señora Virginia Velasco, Gloria Calizaya, Rodolfo Mancilla, han aprobado el proyecto de ley 218. Pero cuando han vuelto a subir a la ciudad del alto, el viceministro de Economía ha sido votado de la ciudad del alto porque no podía explicar. Y nuevamente está queriendo jugar el gobierno central socializando con aquellos que son de su partido. Hasta el día de hoy no ha llegado ninguna carta a la Federación de Gremios del Alto, ninguna carta a la Confederación Gremios de Bolivia, donde nosotros hemos ido el día martes, hemos dicho que no se lleve, lo han paralizado, pero están socializando con aquella gente. Por eso es la preocupación muy grande. Y peor es, cuando sale el decreto supremo 4906, tiene algo oscuro el gobierno porque no primero está socializando y después bajo decreto. O sea, lo que estamos pensando es que el gobierno central nos quiere manejar bajo dictadura. Como antes, en época de García Mesa, era manejar testamento bajo el brazo, pero hoy en día tienes que manejar el documento bajo el brazo porque igual nomás el gobierno a los dirigentes les van a aprender, les van a callar. Esta ley 1386, que en un primer... Señores, aquí lo acaban de explicar a la perfección. El problema con esta ley es que, mira tú, el descaro del gobierno es una ley por la que ya se tuvo una lucha, ya hubo convulsión social, ya hubo pleito entre los ciudadanos y el gobierno, se peleó, los gasificaron, hubo represión. Es la misma ley vieja con otro nombre, con otro número. Entonces, el problema, si me preguntan, no es la ley, el problema de lleno, de raíz, es un gobierno que te quiere instaurar una dictadura. Ese es el problema. Tanto gremiales como personas de a pie lo ven a simple vista que la intención del gobierno es aprobar un paquetazo de leyes que los beneficia de manera directa cuando hacen sus triquiñuelas sucias y dictatoriales. Denme su opinión, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Y hay gobierno que no quieres socializar con tus propios yuncus, leyes que te beneficiarán a ti mismo, por favor. Al propio Luis Arce Catacora que se verá beneficiado con unas leyes que violentan la propia constitución, que violentan los derechos de cada individuo y me van a decir que todo está bien, que solo es cuestión de socializar y por último si socializan lo hacen con sus propios masistas. Hay que ser muy sinvergüenza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!